... Libertiendas es el proyecto más novedoso de la Fundación ProLibertas y hoy les vamos a contar en qué consiste. Aquí todas las compras son solidarias. La Fundación ProLibertas es la unión de todas las obras sociales de los hermanos trinitarios, entre las cuales, y desde hace poco tiempo, existe una nueva acción social, las tiendas ProLibertas, la primera de las cuales ha abierto en Córdoba, en la calle María Cristina 8, ofreciendo tres pilares fundamentales para la propia organización, ya que es un método de autofinanciación, es un enlace entre los diferentes proyectos y además fomenta la idea del reciclaje de la ropa. Todos los beneficios obtenidos en esta tienda solidaria van destinados a la obra de los hermanos trinitarios más conocida en la ciudad, su comedor social. Bueno, pues Libertiendas en un principio es la primera piedra de lo que queremos que sea un proyecto mucho más grande. Libertiendas surge concretamente de este establecimiento a raíz de una donación del local a la comunidad de los padres trinitarios de Córdoba. Entonces ellos, muy amablemente, lo ceden a la Fundación ProLibertas, que es la obra social de los padres trinitarios. Y, bueno, pues desde la Fundación ProLibertas nuestra idea ha sido que esta tienda sirva para tres cuestiones fundamentales. En principio, pues dada la situación de crisis generalizada que vivimos en el sector social, pues queríamos que sirviese para tener un medio nuevo de autofinanciación. Un poco al margen de las subvenciones públicas y privadas que podamos obtener, tener un medio para nosotros mismos conseguir nuestros recursos para nuestros proyectos de acción social. Después, por otro lado, también pensamos que es un buen enlace con nuestros proyectos, porque nosotros trabajamos mucho la reinserción de las personas y creemos que sin una inserción laboral final, pues no conseguimos lo que es ese paso importante que hace que la vida de la persona dé realmente un cambio. Entonces, con Libertiendas queremos crear puestos de trabajo también, ya sean directos, que sería atendiendo lo que es el local de la tienda u otros proyectos futuros, y también pueden ser indirectos, como puede ser servicios de limpieza, servicios de arreglos de prendas de ropa, etc. Y, bueno, por último, la idea que recorre un poco esto travesalmente sería la idea del reciclaje. Nuestra idea es que tenemos muchas prendas que realmente están nuevas y que, como vivimos un poco en un sistema de consumo un poco loco, pues nos dedicamos a comprar, comprar, comprar cosas que no necesitamos, desechando otras que son perfectamente reutilizables. Entonces, como conjunto, pues surge lo que es la tienda. Pues la Fundación ProLibertas surge como el compendio de todas las obras sociales que llevaban a cabo los padres trinitarios. Es una manera de profesionalizar como ONG la obra social de la Iglesia, en este caso de la Orden Trinitaria. Entonces, nosotros tenemos diferentes programas, sobre todo de trabajo con personas reclusas y a reclusas, que nuestra idea un poco sería la promoción y reinserción una vez que las personas pasan por prisión. Aquí en Córdoba, lo que gestionamos desde hace muchos años es el comedor de los trinitarios, que todos conocemos. Y bueno, desde ahí también nuestra idea es ser el apoyo para aquellas personas que están pasando un momento difícil y que necesitan una ayuda puntual y con la idea de que en un futuro puedan tener una vida mejor. Evidentemente, los beneficios que sacamos de la tienda van destinados a apoyar los programas de acción social de la Fundación ProLibertas, fundamentalmente, en este caso sería para el comedor de los trinitarios. Bueno, en principio estamos muy contentos porque ya la misma inauguración tuvo una acogida muy buena y la verdad que estamos muy contentos. Y después, sí que es verdad que yo no estoy aquí todos los días porque mi trabajo se desempeña más bien en el comedor en sí, pero sí que me llegan muy buenas cosas desde aquí. Siempre me están diciendo que la tienda va bien, tanto las personas voluntarias como las personas que están aquí trabajando están contentas y yo pienso que está funcionando muy bien. Bueno, pues en esta parte que se ve un poco más variada, la parte que a mí más me gusta de la tienda sería esta, que es un poco la de los productos que han elaborado las personas beneficiarias de los programas de acción social, tanto de la Fundación ProLibertas como del programa de Fuentes de Vida Adoratrices. Entonces vemos que son cosas artesanales que han hecho las personas que viven en nuestras casas de acogida y demás. Entonces, pues bueno, tenemos desde cosas para bebés y tal, que han cosido las chicas, como por ejemplo tenemos saquitos térmicos para los dolores, en fin, todo este tipo de cosas y el beneficio es directo para esos programas concretos en los que se han realizado. Libertiendas ofrece prendas a bajo coste y que han sido donadas por particulares y por empresas, tiendas o firmas de ropa, contando también con la colaboración de la Fundación Cajasur. Aquí se puede encontrar ropa de mujer, de caballero, de niño y hasta artículos para el hogar, algunos de los cuales han sido realizados a mano por los beneficiarios de las obras sociales trinitarias. La idea de este nuevo proyecto también conlleva a medio plazo la reinserción laboral de algunas de las personas que forman parte de las obras sociales. Pues estamos en la tienda Libertiendas, que es el proyecto, como ya sabéis, de la Fundación ProLibertas. ¿Y tipo de prenda? Pues eso es la parte más divertida de la tienda. ¿Por qué? Porque puedes haber de todo. Hay dos tipos de prendas, una cedida por fábrica, marca o tiendas, que se identifican con un punto azul en la etiqueta y otra que son donadas por particulares, que se identifican con el punto rojo. Los precios son muy económicos y, como te decía, lo más divertido de la tienda, puedes encontrar todos los estilos. Hay ropa de señora, ropa de caballero, de bebé, de niño, tenemos parte de hogar, hay cosas hechas por las personas que están trabajando en ProLibertas en Antequera y cosas también de las adoratrices. Y de estilos, como es todo ropa donada, pues ninguna percha es igual que la otra. Con lo cual es venir, buscar el chollo a precio súper económico y dar muchas vueltas porque las prendas van cambiando diariamente. Pues, de primera, el boca a boca en Córdoba es fundamental y hay muchísima gente que viene por el... Hay una tienda de los trinitarios, cuéntame de qué va. Es verdad que hay mucha gente que pasa por la puerta, no sabe, entra y pregunta. Nuestra labor, tanto la mía como la de todas las colaboradoras, es hablar y contarle el motivo de la tienda. Y todo el mundo solidariza mucho con el proyecto, incluso tenemos gente que ha venido de fuera porque lo ha visto en redes sociales o porque lo ha visto en el periódico o lo que sea y viene por el hecho de comprar e invertir, vamos, dar su dinero para un buen fin. Ves gente que viene por el motivo de ayudar y cuando sale satisfecha con el producto que ha comprado, pues todo lo que va a ir diciendo a sus amistades o a sus familiares es bueno, con lo cual vuelven a repetir, vienen con amigos nuevos, amigas nuevas y muy bien, la verdad que todo el mundo muy bien. Claro, efectivamente, sin la voluntaria aquí en este caso no se hubiera abierto esto jamás porque, bueno, montar la tienda no es solo pintar, decorar y ponerlo mono, sino que aquí hay un proceso de selección de la ropa, tiene que ser ropa atractiva, ropa que esté para un buen uso, o sea, con muy buen uso, y las voluntarias vienen en horario de comercio, están aquí siempre y ellas son las que seleccionan la ropa, se preocupan del que tiene una mancha, va a la bandería, el que le falta un botón, va para los arreglos, en fin, sin ellas esto no sería posible, vamos, por aquí tenemos un par de ellas, a May y a Olga. Claro, las calidades, mucha gente se sorprende por el precio, oye, qué barato esto que tiene, no tiene nada, lo único que tiene es que queremos que te lleves un buen producto a un muy buen precio y colabores con la fundación, entonces las calidades son excelentes, gracias a Dios nos respalda un nombre importante que es Trinitario, que tiene ya una solera en Córdoba y es conocido, evidentemente. Como os comentaba, la peculiaridad de la tienda es que va a encontrar todos los estilos, más modernos, más clásicos, y el tema del punto rojo y el punto azul, por ejemplo, tenemos esta prenda, que es una chaqueta clásica de antes, en perfecto estado, evidentemente, que tiene el punto azul, viene donado por una fábrica, una tienda o una marca, o esta, por ejemplo, que la tenemos justo al lado, que no sabríamos decir si es punto rojo o punto azul, en este caso se trata de punto rojo, es prenda donada por un particular. Podríamos irnos a cualquiera de las prendas, que hemos cogido esta aleatoriamente, te puedes venir a, bueno, por esta más clásica, te vas a el mismo estilo clásico, por ejemplo, aquí está hablando de punto azul. Por tener, tenemos hasta trajes de comunión, donados por una fábrica, tenemos desde el de marinero hasta el de chaqueta azul marino con todos los galones, y bueno, y tenemos también vestidos de lo que es para llevar arras, o sea que, es que hay una variedad enorme. El trabajo en esta tienda es mucho, y no podría realizarse sin los voluntarios que se encargan de la selección de la ropa, su colocación, etiquetado, etc. La calidad de la ropa es buena, y su precio es económico. Esas son las bazas de los artículos que se pueden adquirir en esta tienda solidaria, ubicada en la calle María Cristina 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!